Vamos ahora con el tema de Lucía, Lucía la joven de 21 años encontrada muerta, también nos hace falta Lucía, ella fue encontrada en un despacho jurídico, hay alguna confusión aquí en este tema, a los papás les hablaron y les dijeron que estaba convulsionando, sin embargo los papás dicen que ella no tenía ningún problema de salud, pero bueno, la están despidiendo en una funeraria de Calzada de Guadalupe, en la Alcaldía Cuauhtémoc, Iván Mejía, coméntanos. Cristal, ¿cómo estás? Buenas tardes, como bien lo refieres, nos encontramos aquí en una funeraria ubicada en la Alcaldía Cuauhtémoc, donde en estos momentos se está llevando a cabo el velorio de Lucía Vázquez, la joven de 21 años, que fue localizada sin vida al interior de un despacho jurídico ubicado en la Alcaldía Álvaro Obregón el martes pasado. Aquí a mi lado se encuentra Chiara, quien es prima de la víctima. Chiara, ¿qué nos puedes comentar respecto sobre los avances en la investigación? ¿Qué les han dicho las autoridades al respecto de la muerte de tu prima? Pues igual seguimos en la espera de los resultados de la necropsia. Hasta el momento es toda la información que tenemos acerca de la Fiscalía. ¿Qué les han compartido? Chiara, ¿cuál es la exigencia justamente a las autoridades con respecto a la muerte de tu prima? Pues en este momento nosotros pedimos a las autoridades que nos apoyen, que le den solución a este caso lo más pronto posible, que no se quede impune. y pues nada más. Gracias. Cristal, pues recordar que por este caso hay un detenido que es el dueño justamente del despacho jurídico José N., pero recordar también que está detenido por el delito de cuecho toda vez que quiso sobornar a los policías para evitar ser presentado al Ministerio Público cuando los autoridades llegaron justamente a tener el reporte de la muerte de Lucía Vázquez. Cristal, seguiremos pendientes a este caso. ¿Hay más señales o todavía no hay más, Iván, sobre un posible feminicidio? Pues justamente como lo refería a Chiara, están a la espera de los resultados de los peritajes de criminología, de la necropsia justamente para que determinen la causa de muerte de Lucía Vázquez y ya justamente cuando tengan los resultados de estos peritajes se tomará rumbo a una línea de investigación con respecto a la muerte de Lucía Vázquez. Pues vamos a estar muy al pendiente. Gracias, Iván. A ti, Crisal. Otro feminicidio más.